Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Estoy filmando esta jaula de reproductores. Hoy en la mañana he subido a revisar los nidos para ver si ya nacieron las crías. Ese nido que estoy enfocando, la perequita puso 6 huevos. Ella empezó a poner a partir del día 8. Se supone que era que saque el domingo su primera cría. Sin embargo, lo revisé el día domingo y no había nacido ninguna cría. Pero hoy he subido a revisar y he podido encontrar que ya nació la primera cría de esa perequita. Seguramente el primer huevo se ha dañado, no va a salir la cría. Esta perequita ya tiene su primera cría. Tiene 5 huevos más, de los cuales al aparecer 1 o 2 están dañados. Esta perequita solo va a tener 4 o 3 crías. También revisé el nido que está ahí en la esquina. Esta perequita empezó a poner sus huevos el día 10. Ayer era que saque la primera cría. Sin embargo, no lo revisé el día de ayer. Hoy he revisado todos los nidos y también he revisado ese nido. Y esa perequita también ha sacado una cría. Ella ha sacado el día de ayer porque su cría está un poquitito más grande que la cría de esa perequita que está dentro de ese nido. Entonces ella el día de mañana va a sacar otra cría más. Ella tiene 5 huevos. Los cuales he revisado para ver si tienen crías adentro. Esto es la ufoscopía. Y posiblemente saque las 5 crías. Eso espero, ojalá que pueda sacar a las 5 crías. Y esta perequita saca 3 o 4, 6, 8 o 9 crías. La perequita rostral. Está dentro de ese nido que está en la esquina. He revisado también su nido. Ella había puesto 2 huevos antes. Lo cual había sido roto por una peliga que se encontraba acá. Una verde. Sin embargo, ella también ha seguido poniendo huevos. Ella ha puesto 5 huevos más. He revisado. Ella tiene 5 huevos que ha puesto. Más 2 que había puesto antes. Ella iba a tener 7 huevos. Estos huevos que ella ha seguido poniendo. Ella ha puesto a partir del 13. Su primer huevo. Su primer huevo ha puesto el día 13. Todavía el 29 o el 30 está saliendo la primera cría. Entonces vamos a tener más crías. Que van a nacer en este mes. Ojalá que lo puedan sacar. Que pueda haber más crías. Y que aumenten las crías acá en esta jábola de reproductores. Ya estamos empezando a reproducir en colonia. Miren cuántos pericos hay. Más las crías que están naciendo. Vamos a tener bastantes crías. Acuérdense que acá mi objetivo es tener 10 parejas. Que reproduzcan 10 parejas. Esa es mi meta para este año. Tener 10 parejas acá. No hay muchas parejas. Acá solamente hay 4 parejas. Falta emparejar más. Hay 2 pericas más en esta jaula. Hay 6 hembras. Y 4 machos. Pero dentro de unos días voy a conseguir. Voy a comprar otras parejas más. Para poderlos poner acá. Y se puedan emparejar. Ojalá que este video te haya gustado. Si te ha gustado te invito a que me des un like. Y que a la vez también. Si no te has suscrito. Que te pueda suscribir. Bienvenido. 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 Gracias.